Saludos y bienvenidos a cuantos sintonizan esta retransmisión desde cualquier rincón del planeta. Creo que notarán un ambiente diferente respecto a otras retransmisiones. Y esto solo significa una cosa, que se acabaron las segundas oportunidades, los puntos y las clasificaciones de la fase de grupos. Ya no hay lugar para el error. A partir de ahora, solo sirve la victoria. Se respira expectación en el aire, aunque también hemos visto nervios en algunas caras. Estamos, así es, en uno de los escenarios más conocidos de los Países Bajos. Y quién sabe si de todo el continente, el Johan Cruyff Arena, todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Bélgica. El volumen aumenta por momentos. Todo el mundo sabe lo que está en juego, ¿verdad, Martínez? Sí, y la verdad es que estoy disfrutando de lo lindo con esta maravillosa mosca. Es un partido que ambos equipos quieren ganar como sea. Lo hemos reflejado en el ambiente de ambos bandos. Y seamos sinceros, ¿eh? Hemos visto buen juego en la masa de grupos. Pero ahora llegan los partidos por los que se recuerdan estos torneos. Y más aún con lo que hay en juego. ¡Y da comienzo el encuentro! Y ahí está el destinatario de ese pase. Bertongen. Hazard. Balón en largo. ¿Qué intentará Gales? Goats. La juega hacia la derecha. Desde ahí debe intentar centrar. Balón arriba. Allen. Intervenciones así no se ven todos los días. La ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero. Pero se la saca de cine. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Al de Beirel. La manda arriba. Al de Beirel. Ale. Recibe el balón. A ver. Prueba el disparo. Eso está muy lejos. Balón para arriba. Bélgica. Trata de buscar esa chispa. Buen centro a la banda. Grandísimo control. Lukaku. Buena salida. Goats. Los atacantes tenían varias opciones. Pero él se ha ocupado de anularlas todas. Avanza por el centro. Se hace con ella. La recibe. La cual salta para arriba. ¡Gol de Bélgica! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Tanto el envío como el remate de cabeza han sido impecables. Así es como se remata de cabeza. Con convencimiento pero con calma. Perfecto. Sin llenarte de balón. Magnífico. ¡Se ponen por delante! No se perciben los nervios del primer día. Juegan al mismo ritmo que siempre. Busca una buena jugada. Tielemans. La juega en largo hacia el otro costado. La ha dirigido de maravilla. Una gran jugada por la izquierda. Sacará un petróleo de ahí. Juega hacia la banda. Balón por esa banda. A ver ese disparo. Muy, muy desviado. Hazard. Gales. Tiene que tener cuidado porque el partido se les puede ir de las manos. Pero si no arriesgan no van a conseguir empatar. Un balón largo buscando amplitud. Dentro de Bale. Al de Bale. Final de la primera mitad. Algunos se les ve cansados. Les va a venir bien el descanso. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos. Con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador. Pero mucha emoción en el campo. Parecen algo negados de cara al gol. Pero están jugando bien. Tampoco han tenido mucha suerte. Y por eso van por detrás del marcador. Estoy seguro de que aún podrán remontar. Y el balón vuelve a rodar. Lo he hecho hecho a Stam. Pero todavía tienen 45 minutos para enmendarlo. Sí, habrá que asumir riesgos. De la clase al ataque. Pero de otra forma no se consiguen goles. Busca una buena jugada. De Bruyne. Ha interceptado el pase. Vuelca hacia la derecha. La defensa debe replegarse. Al de Beirel. Carrasco. Prae. A ver qué se saca de la manga. Aparece el corte. Lukaku. Llega a la ocasión. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Quizá le pegó antes de tiempo. Y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Bélgica. Está manteniendo al otro equipo a un pasito de distancia. Sí. Y el motivo es que tienen mucho miedo de que les ganen la espalda. Ese es el motivo yo creo. Saben que llevan mucho peligro. Con gente tan rápida solo necesitan un pase decente para meterte en apuro. Juega hacia la banda derecha. De Bruyne. Despeja como puede. Consiguió el saque de banda. ¡Qué buen juego de pies! ¡Mete ese centro peligroso! Quiso ponerla en profundidad, pero la cortó el rival. Ha calculado mal la distancia. Y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Balón para Lukaku! ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Balón arriba! Decide mandarla hacia adelante. Bélgica trata de crear juego. ¡Qué derroche premata! ¡Balón arriba! Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Al equipo está claro. Es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Balón para Mertens! Consigue sacar ese balón. ¡Prae! De Bruyne. Lanza el pase. Recibe el balón en una buena posición. ¡Y cuelga la bola! ¡Prae! ¡Ahora es Keku! ¡Claramente dentro! ¡Gol! Cada vez les pinta mejor el partido. Bueno, primero. Este tipo de balones son siempre difíciles para el portero. Eso está claro. La pelota se cuela por el gol que deja la defensa. No le da tiempo de reaccionar. ¿Podría haberse cuelga la mejor? Pues sí, pero no lo ha hecho. ¡Balón! 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 Bélgica hace otro cambio casi de forma consecutiva. Hazard va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba, seguro. Vamos a ver bastante movimiento en la delantera. Y esto está 2 a 0. La pone. Puede tener ocasión si llega al centro. Bélgica trata de crear juego. De Bruyne busca opciones por la izquierda. Dentro de Hazard. El portero sale de puños y despeja el peligro. La pone desde atrás. El mensaje está claro aquí. No pasa nadie. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Al de Beirel. Hazard. De lado a lado. Juega hacia la otra banda. Hazard. Mertens. Para él. Busca una buena jugada. Hazard. Vuelven a recuperarla. Ahora es autor de una asistencia de gol. ¡De Bruyne! Suena el pitido final. Y aquí se acaba su andadura en esta competición. A pesar de la derrota, los aficionados les aplauden. Saben que es un triunfo haber llegado hasta aquí. Coméntanos cómo has visto el partido. Ha sido para mí una verdadera pena, la verdad. Tanto esfuerzo para llegar hasta aquí puede parecer en vano. Pero ahora toca levantarse. Ya volverán a intentar una tradición, seguro. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Bueno, mil gracias, Carlos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias.